Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria Bienvenidas y bienvenidos Hola hola, muy buenos días, que el Señor Jesús te acompañe y te bendiga en este nuevo día Hoy viernes, primero de diciembre y feliz día de preparación La lección de Escuela Sabática lleva como subtítulo para estudiar y meditar Lee Elena de Guay, el Ministerio de Curación, Ministerio entre los Ricos, página 160 a la 166 Y reflejemos a Jesús, la muchacha cautiva, muestra preocupación por Naaman, página 329 El amor de Jesús es el mismo por los pobres que por los ricos y los poderosos del mundo Murió tanto por los príncipes como por los indigentes Jesús conocía la manera más eficaz de llegar al corazón de ellos Nos advirtió que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de Dios Marcos 10, versículo 25 Esta semana tenemos el desafío de llegar a los poderosos y los ricos con el Evangelio de Jesucristo Ellos necesitan la salvación tanto como los demás Aunque por desgracia no se den cuenta de ello debido a la sensación de seguridad Que creen que les ofrece su riqueza Mucho se ha dicho con respecto a nuestro deber hacia los pobres desatendidos Pero no debe dedicarse alguna atención a los ricos desatendidos Miles de ricos han descendido al sepulcro sin que nadie los previniera Pero por muy indiferentes que parezcan Muchos de ellos andan con el alma cargada Elena de Guay, el Ministerio de Curación, páginas 160 y 161 Preguntas para dialogar Jesús derribó las barreras de casta y de clase al ministrar a ricos y a pobres Durante su ministerio terrenal ¿Cómo abordamos los adventistas esta cuestión de la brecha entre ricos y pobres? Tan arraigada en todas nuestras sociedades Jesús dijo lo siguiente El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto Mateo 13 versículo 22 ¿Qué crees que quiso decir Jesús con el engaño de las riquezas? ¿Por qué no necesariamente tenemos que ser ricos para ser engañados por las riquezas? En clase repasen la pregunta al final del estudio del martes sobre el hecho de que conocer la verdad no es lo mismo que ser salvo ¿Por qué esta es una distinción tan importante para nosotros? Si conocer la verdad no es lo único que nos salva ¿Qué es lo que nos salva? ¿Qué otras razones se te ocurren de por qué el joven rico rechazó a Jesús mientras que saqueo lo aceptó? Que el Señor te acompañe en el repaso de la lección Y que podamos seguir estudiando la palabra de Dios Dios te bendiga Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida ¡Hasta la próxima!